Oscar Lullón nos tiene acostumbrados a estos videos, que son crónicas especiales, estos videoclips sobre la actividad social y política de la República Dominicana. Con mi cédula por si la patrulla frena, de la vez aquella, nos robamos el rap, pongan la querella, como el Guayacán, nada me rompe, políticos, mejor llamados pocos hombres, quieren apresarme por mi pantalón abajo, su interno está de lujo, no hacen su trabajo, al carajo, las elecciones pongan la querella. Yo, dominicano, con cédula de identidad, número, tengo miedo de que creas, que sentido tiene cuestionar, que gancho, es una pela que nadie me hable, que tengo yo que ver con eso, pero sigamos, no sin cierta amargura, vas a seguir, a mi no me jalen pa' eso, como está tu salud, pues si no te mata la frustración, de hecho te mata la depresión, no te mortifiques. Un amigo me dijo que la cuestión es mucho más delicada, así que yo quejo aquí, me das tres pitos si estás de acuerdo conmigo, pero hablo cosas y no la oyes, es una mala señal, aparentemente, ¿qué te parece? Perplejo, ¿no? Hay tormento en mi cerebro, ya la jerga no me da, pero si a pelea no vamos que sea de gallo, nada más, a mi no me rompe nada, a mi no me rompe nada, yo soy como el Guayacán, a mi no me rompe nada, hay tormento en mi cerebro, ya la jerga no me da, pero si a pelea no vamos que sea de gallo, nada más, A mi no me rompe nada, a mi no me rompe nada, yo soy como el Guayacán, a mi no me rompe nada, todo se mueve por puña, desde que yo tengo, así que posiblemente, tan pronto, ¿tú crees que yo no sufro por ti? Bueno que nos pase, en el mismo barco, hablando nuestro idioma y señalándonos, si las cosas se ponen feas, no hay que coger los tereques y largarse, no hay ánimo de que las cosas mejoren, Estamos en la misma, para mí, no te adivinen, te interrumpen, circunstancias, estamos defraudados, nada más, hay tormento en mi cerebro, ya la jerga no me da, pero si a pelea no vamos que sea de gallo, nada más, a mi no me rompe nada, a mi no me rompe nada, yo soy como el Guayacán, a mi no me rompe nada, hay tormento en mi cerebro, ya la jerga no me da, Pero si a pelea no vamos que sea de gallo, nada más, a mi no me rompe nada, a mi no me rompe nada, yo soy como el Guayacán, a mi no me rompe nada, hace rato que no te veo, aparte de eso da la cara, pensamos insistir, es válido por encima de cualquier situación, creo que está bueno eso, de la distancia y los puntos, de tragar en seco, no hay medio hoyo, divulgar los sueños, la enfermedad de la no evolución, el estado fallido, que pena, la pena es. Que eso no importa, y la alquimia en el otro lado del yo, en los sueños arrebatados, el embriaguez de aquí traigo larga, siempre vendrán de nuevo, desordenadas, rompiendo el eco. Hay tormento en mi cerebro, ya la jerga no me da, pero si a pelea no vamos que sea de gallo, nada más, a mi no me rompe nada, a mi no me rompe nada, yo soy como el Guayacán, a mi no me rompe nada. Hay tormento en mi cerebro, ya la jerga no me da, pero si a pelea no vamos que sea de gallo, nada más, a mi no me rompe nada, a mi no me rompe nada, yo soy como el Guayacán, a mi no me rompe nada.